Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio de un motor eléctrico que hace girar una carga de una cierta inercia. Y en concreto, revisaremos rápidamente el modelado que se ha visto en detalle en un vídeo anterior. Veremos cómo pasar de representación interna a función de transferencia o matriz de transferencia, porque aquí hay dos salidas, queremos posición y velocidad angular. Introduciremos en la Control System Toolbox un modelo completo y un modelo simplificado sin inductancia. Y representaremos gráficamente la respuesta ante escalón para comparar las respuestas de ambos modelos en diferentes escalas de tiempo y sacar conclusiones tecnológicas. Este es el sistema que queremos modelar. Un motor eléctrico de corriente continua que acelera una masa rodante. Estas tres ecuaciones constituyen una representación interna del mismo y también, ahora lo compararemos, si consideramos que la autoinducción es muy pequeña y que la energía que se va a almacenar ahí en la bobina va a ser despreciable comparada con la energía cinética que se va a almacenar en la masa rodante, pues podemos hacer esa autoinducción igual a cero, esa tensión en la bobina igual a cero y llegar a esta representación simplificada donde la intensidad deja de ser variable de estado porque ya no sale su derivada en las ecuaciones, al no haber bobina. Si cogemos posición y velocidad angular como salidas de interés, esta sería la representación matricial normalizada del modelo de orden 3 y estas ABCD con la cualetilla simple serían las del modelo de orden 2 sin bobina. Con lo cual ahora vamos a calcular la matriz de transferencia. Con la symbolic toolbox, pues yo debería hacer la transformada de la plas de las ecuaciones y para matriz de transferencia, si no queremos calcular el término de condiciones iniciales, pues simplemente donde pone una derivada pongo una multiplicación por s. Esta es la transformada de la plas del modelo y ahora ya estos son tres ecuaciones y tres incógnitas algebraicas donde se pueden resolver tecta, w y la intensidad en función de parámetros constantes de la entrada v y de la letra s. Como me da pereza, pues ese es el resultado y lo que multiplica a la entrada es lo que se denomina función de transferencia. Simbólicamente, lo que multiplica a la entrada es la derivada parcial de esta expresión con respecto a v. En este caso aquí hay una entrada, también podría dividir por v y ya está, pero en fin, si hubiera más entradas, pues lo de las derivadas parciales resulta más conveniente. Pero ya digo, la idea intuitiva es que lo que multiplica a cada entrada, pues es la función de transferencia asociada a dicha entrada. Con lo cual, esto de aquí me saca en la symbole toolbox lo que multiplica a v y el collect, diciendo que agrupe las cosas como polinomios en s, pues me da estas expresiones que pues estarán bien, digo yo. Para eso le he dejado a MATLAB que opere. Vemos que intensidad y velocidad angular tiene una especie de dinámica de segundo orden y que luego la posición angular es simplemente lo que dé la velocidad angular su integral y que la integral en el dominio de Laplace es dividir por la variable de Laplace s. Multiplicar por s es derivar, dividir por s es integrar y podéis comprobar, por tanto, pues que si a este denominador sigma 1 lo multiplico por s, sale justo el denominador de grado 3 en la expresión de la posición angular. O sea que esto me dice que tecta de s, omega de s y de s, pues es igual a esta matriz de transferencia por v de s. Como las únicas salidas de interés son la de posición y velocidad angular, pues realmente la matriz de transferencia entrada-salida del sistema serían solo las dos primeras, que es lo que sale de la fórmula teórica simbólica de la matriz de transferencia a partir de la representación ABCD, de modo que esta sería la matriz de transferencia del modelo de orden 3 con inductancia. En el modelo simplificado, este sin autoinducción, pues si aplico la misma fórmula con c simple, a simple, b simple, d simple, pues me queda esta matriz de transferencia donde la velocidad angular tiene una dinámica. Y al integrarla, dividir por s, me da la dinámica de la posición angular. En este caso va por entrenar el lápiz y papel. ¿Cómo haríamos esta matriz de transferencia a mano? Pues a partir de estas ecuaciones, yo haría transformado de Laplace, quitaría esto y diría que es derivada de detecta y derivada de velocidad angular, multiplicando por s, de modo que abajo tendría, pasando todo lo que depende de la velocidad angular, w, omega, al mismo lado, será k cuadrado más rb dividido por jr. Queda esto de aquí, de modo que ahora ya podría decir que omega de s es pues k entre jr entre todo eso de ahí por v de s y esta cosa sería la función de transferencia de v a velocidad angular y obviamente a partir de aquí saldría claro que la posición angular es la integral de la velocidad que en Laplace pues es efectivamente dividir por s y bueno, pues con todo esto podríamos calcular las funciones de transferencia de una forma manual sin expresiones de matrices porque realmente todas estas expresiones con inversas de matrices pues simbolizan esas operaciones algebraicas de resolver un cierto sistema de ecuaciones y despejar ciertas variables. Bueno, pues el resultado es que esta es la matriz de transferencia del modelo simplificado sin autoinducción y si vemos la matriz de transferencia del modelo completo con autoinducción que es de orden 3 en vez de de orden 2 como el de abajo pues aquí sí que como L no está dividiendo cosa que no ocurría en la representación interna entonces había que hacer unas manipulaciones aquí como L no está dividiendo si hago L igual a 0 esto desaparece y lo de abajo pues se queda JRS aquí lo tenemos más término independiente K cuadrado más RB aquí lo tenemos K y lo otro multiplicado por S vale de modo que bueno pues efectivamente al hacer L igual a 0 de lo de arriba se obtiene lo de abajo como era de esperar porque así lo habíamos hecho en la representación interna en el vídeo sobre modelado bien pues ya tenemos la representación en matriz de transferencia de ambos modelos para calcular la respuesta ante escalón vamos a sustituir parámetros constantes por unos ciertos valores numéricos de modo que esto sale las dos funciones de transferencia de posición y velocidad angular respecto a tensión numéricamente en el modelo de orden 3 y esto sale en el modelo de orden 2 y lo que vamos a hacer es introducir los modelos en el control system toolbox y dibujar la respuesta ante escalón y sacar conclusiones lo que es la manipulación por la plas para obtener la fórmula de esa respuesta lo dejaremos para otro vídeo para introducir los modelos en la control system toolbox tengo que obtener las matrices ABCD de la representación interna numéricamente pues aquí tengo AB que tenían símbolos la C y D solo tenían unos y ceros y no necesitan evaluarlo para transformar de simbólico a numérico bueno pues aquí tengo AB ya numéricamente entonces SIS es el modelo de tercer orden y le doy pues entrada input name V y output name pues TECTA y Omega y el control system toolbox me pasa de ABCD representación interna a matriz de transferencia y efectivamente TFSIS pues me da esta cosa de aquí de input V a TECTA y a Omega y estas dos funciones de transferencia deberían coincidir con estas dos funciones de transferencia aunque bueno tendría que dividir numerador y denominador por 5 para tener el denominador mónico aquí un S cubo y aquí un S cuadrado que es lo que sale aquí efectivamente 1002 por 5 sale 5010 que es lo que tenemos aquí etc. si hago lo mismo con las matrices del modelo simplificado más pequeño A y B las paso a numéricas C y D ya eran solo unos y ceros y ya eran por tanto numéricas bueno pues me da esta otra matriz de transferencia de V a TECTA y de V a Omega que lo mismo aquí está mónico el S cuadrado y el S y aquí no pero se supone que dividiendo por 55 numerador y denominador deberían coincidir con este resultado de la Control System Toolbox el comando Step me va a dar la respuesta ante escalón y aquí tengo 1,5 segundos de respuesta ante escalón del sistema de orden 3 y del sistema simplificado despreciando la dinámica eléctrica ¿qué es lo que significa esta respuesta? pues la gráfica de abajo es la velocidad angular y lo que vemos es que más o menos tarda 0,4 segundos en acelerarse hasta la velocidad de equilibrio constante en la que se quedaría para siempre y obviamente excepto esta fase inicial pues la posición angular una vez está girando a velocidad constante pues claro su integral que es la posición pues sube con una rampa cuya pendiente de esta rampa será justo la velocidad si voy a 1,4 rodines por segundo pues en un segundo habré subido de 0,5 a 1,9 claro y así giraré y giraré hasta la eternidad si no para el motor entonces esta es la interpretación de lo que significa esta respuesta ante escalón y de hecho como es lineal esto de aquí podríamos considerarlo como una constante de proporcionalidad y que a gran escala de tiempo si yo en vez de un segundo simular a 50 segundos pues la explicación más sencilla de este motor es que la velocidad de giro de este motor es de 1,4 radianes segundo por voltio que yo ponga a la entrada de la alimentación eléctrica y que excepto en las primeras décimas de segundo pues yo podría entender a ese motor como esta proporcionalidad y hasta 1,4 por voltio para toda maniobra que vaya a tardar más de 5 o 10 segundos donde lo que ocurre en las primeras 2 o 3 décimas de segundo sea totalmente insignificante para mí volviendo a la escala original vamos a hablar ahora de las diferencias entre el modelo de orden 3 y el modelo de orden 2 sin autoinducción que desde luego así a bote pronto parece que son pocas diferencias y vemos que a estas escalas de tiempo pues se parecen bastante y por lo tanto en el estudio posterior del sistema y en la realización de cálculos de ingeniería o diseños de controles para todo lo que vaya a dar segundos estas pequeñas diferencias que ocurren en los primeros 0,4 segundos podrían ser consideradas despreciables claro si ahora digo que simule lo que ocurre en los primeros 15 milisegundos pues entonces en esas milisegundos sí que importa la dinámica eléctrica y entonces el modelo de segundo orden sin autoinducción no sería apropiado para aproximar lo que ocurre con el modelo completo en cosas que tarden 10, 15, 20 milisegundos pero claro tecnológicamente uno supone que el acelerar cargas rodantes pues eso va a tardar 500, 1000 o 1500 milisegundos y no 10 por lo tanto en el ámbito de aplicación de ingeniería mecánica moviendo cosas de un robot durante un par de segundos haciendo girar al motor durante media hora pues estas diferencias en los primeros milisegundos no importan mucho y en aplicaciones seguramente sí esté justificado el prescindir de modelar los fenómenos del transitorio eléctrico con lo cual con esto concluimos en este vídeo hemos revisado rápidamente el modelado de este sistema y hemos discutido cómo obtener la matriz de transferencia con el sindolic toolbox transformar a plas y despejar con la expresión matricial de representación interna a matriz de transferencia o también poniéndolo todo numérico con el comando tf de la control toolbox una vez obtenida la representación en la plas hemos representado con el comando step la respuesta ante escalón y hemos visto que excepto pongamos en los primeros 100 milisegundos para aplicaciones en las cuales el motor esté haciendo girar su carga durante segundos el modelo simplificado de orden 2 es una aproximación válida para lo que sería el estudio de este sistema físico el motor que sea válida de este sistema físico que sea de este sistema físico